El volei no quiere parar en su crecimiento y mostraron su última adquisición para seguir en ese camino. La federación ha comprado tres máquinas para mejorar el nivel de entrenamientos de las selecciones. La encargada de bautizarlas fue Natalia Malas. Natalia, ¿qué regulas en las perillas? ¿Fuerza? Fuerza, velocidad y las ruedas. O sea, te pueden hacer varios tipos de saque. Claro, más largo, más corto. Este es largo, no en las fuerzas. ¿Hace cuánto tiempo el volei mundial trabaja con máquinas como estas que nosotros recién lo hacemos? No, estas máquinas ya tengo yo, pucho, hace más de siete años. Pero esa no es la única buena noticia. El olivar de Jesús María, sede de entrenamientos por años de nuestro exitoso deporte, ha sido cedido a la federación para su uso por los próximos diez años. Yo me acuerdo que desde el 80 que estamos trabajando acá y que esto era terreno era ahí, ¿no? Entonces al menos ya tenemos la seguridad de que tenemos por lo menos diez años más seguro que vamos a trabajar acá. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.